¡Buenas de nuevo! ¡Estamos de vuelta! Vamos a coronar, pero antes queremos hacer un llamamiento desde coronar. Llamamos a Beatriz Juárez y a Alicia Manzano, que son directora y jefa de instrucción de Crew School International Aviation. Que entregarán una beca de formación a una candidata que van a elegir a ellas. Así que, por favor, un fuerte aplauso para ellas. Mis profes... Crew School International Aviation patrocinaron oficial de Miss Young Spain 2018 y todas sus provincias. Así que, vamos a pasar a tener la entrega de banda. ¡Vuelva! 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 ¡Patricia, qué bonita veréis! ¡Vuelva! 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 Ahora sí chicas, por favor! ¡Vuelva! 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 ¿Algo de decir? Sinceramente, muchísimas gracias a todos los que están haciendo esto posible, de verdad. Un fuerte aplauso. Enhorabuena, chicas. Todas. Silencio, por favor. Todas han soñado por estar ahí, pero solo una lo conseguirá. Y ahora sí. No es importante. Si por alguna razón Miss Grand Spain 2017 no cumple con la organización, su primera finalista ocupará su lugar. Y ahora sí. No nos demoramos más. Miss Grand Spain 2017 es Miss Grand... ¡Suscríbete! 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 La primera finalista es Juan Sevilla. Enhorabuena. Enhorabuena mis grandes valiares, mis grandes per 2017. Enhorabuena María Javier Rico. Mis grandes per 2017, Islas Baleares. Dejamos paso a Diana Sánchez que coronará a la nueva reina que le sustituirá y será la nueva Mis Grand Spain 2017. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Ahora, chicos, por favor, quiero un aplauso especial a Vicente González, que ha tenido una buena concentración y, aun así, ha salido al paso, a pesar de todos los problemas que han agarrado. Muchísimas gracias. Gracias a él ha sido posible todo esto. Muy buena noche. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!